Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola ¿Cuánto queda el tema? Menor, menor, campeón de la sexta 11 segundos Muy, pero muy buenas tardes Buenas tardes para todos Y bienvenidos a un nuevo programa De A Todo Fútbol Radio En el día de hoy Una modalidad distinta La organización de la Copa América Hoy se toma días feriados Domingo libre, no hay transmisiones De partidos, no lo vamos a tener Ya jugó Brasil El día jueves, también lo hizo Argentina Y Colombia El día viernes, en el día de ayer Hemos visto el partido de Uruguay Pero, no importa Nosotros nos encontramos Aquí, nuevamente En el aire de FM 93.1 Radio Latte Donde late el fútbol Domingo tras domingo Y acá estamos nosotros Con gran equipo periodístico Para llevarles a cada uno de ustedes Lo que tienen que saber Tanto de la Copa América Del fútbol internacional Del fútbol local De todo, eh Mucha, pero mucha información En el día de hoy Para arrancar con todo Este día domingo Tengo la suerte, nuevamente De no estar solo Estoy muy bien acompañado Esta vez a mi derecha ¿Verdad? ¿Cómo le va Lucas Martori? Un placer Todo sea por su cámara Me funciona a la derecha Si, aquí estamos Pasaron 10 minutos Ya de las 3 de la tarde En late 93.1 Día nublado Domingo nublado Frío 11 grados Y estamos acá Por una nueva edición De A Todo Fútbol Nos pueden seguir en las redes En Facebook A Todo Fútbol En Youtube Ahí está todo el contenido De lo que va pasando En el mundo futbolero Perfecto, entonces Si, préndanse, eh A las redes sociales A Facebook Estamos transmitiendo En vivo Para que tengan la oportunidad No solo de vernos Sino también de escucharnos Así que ya saben Página de Facebook A Todo Fútbol Para poder seguir Todo el programa Desde allí Vamos a seguir presentando Al equipo Vamos a... Ahí como viene la mesa Nos trañábamos Santi Morán ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien Acá arrancando este domingo A puro fútbol En FM Latte Comentame Santi ¿Qué nos vas a traer el día de hoy? Vamos a hablar un poquito Del próximo rival de Argentina De la selección de Brasil El local de esta Copa América 2019 ¿Que ganó? Que ganó Que sigue ganando Y que es uno de los equipos Que mejor juega Ya hace mucho tiempo Ya en el mundial pasado Lo demostró Se quedó afuera injustamente Para mí contra Bélgica Y creo que si no era por El bajo nivel que tuvo Gabriel Jesús En la Copa del Mundo de Rusia El año pasado Yo creo que Brasil Podría haber sido campeón del mundo tranquilamente Que sigue manteniendo su nivel Brasil A pesar de la gran baja de Neymar Que no está en la Copa América Seguimos entonces con Agustín Dejer Hola Agus ¿Cómo te va? Hola Juanín ¿Cómo andás? Yo voy a estar trayendo todo lo que es Mercado de Pases Polideportivo Hoy como bien decías La Conmebol se tomó Se tomó descanso para lo que es los partidos Pero si hay ascenso Se está jugando en este momento La final del reducido a la primera C Entre excursionista Versus Villa San Carlos Que por el momento van 0 a 0 Perfecto Vamos a tener el minuto a minuto De ese partido del reducido Con todo lo que pasa también En el fútbol argentino Que tanto extrañamos Se extraña Ahora tenemos todos el chip De la Copa América Pero la verdad Que el fútbol argentino Si que verdaderamente se extraña Seguimos presentando Gianluca ¿Cómo le va Gianluca? Buenas tardes Hola Juanín ¿Todo bien? Todo bien Comentame ¿Qué vamos a tener En el día de hoy? Vamos a hablar un poquito del partido De Perú-Uruguay Partidazo Partidazo que tuvo acá Con el protagonista El VAR El VAR como protagonista Es verdad Bueno vamos a hablar un poquito De lo que fue el partido Excelente Todo lo que pasó en el día de ayer El último partido De los cuartos de final Donde Uruguay Quedó eliminado La verdad Que el equipo Del maestro Tabárez Ha quedado eliminado Continuamos la ronda Y le damos la bienvenida A Nahuel Gómez ¿Cómo le va Nahuel? ¿Cómo te va Juanín? ¿Todo bien? ¿Y vos? Tanto tiempo también Tanto tiempo Que se vuelva a reincorporar Al piso de a todo fútbol Bienvenido Gracias Juanín Un gusto De siempre estar En el programa de tu lado ¿Qué tal? Comentame ¿Qué es lo que vamos a estar en el día de hoy? Vamos a estar hablando un poco De lo que fue El partido de la selección Todo lo que tiene En estos días de descanso De cara al partido Y vamos a estar hablando De lo que fue Las finales Entre ayer y hoy Del torneo juvenil De la Superliga Perfecto Más información De la APA Extrañamos Y para que sepan Del otro lado Nosotros Hacemos todo El fútbol argentino De P a PA De mayor A juveniles A censo Todo lo que abarque El fútbol nacional E internacional Obviamente que también Lo tenés acá Al aire de A todo fútbol Y ahora A la última Vos femenina Bienvenida Lucía ¿Cómo le va? Un gusto Un gusto estar compartiendo Otra vez con ustedes Bueno yo les voy a estar hablando Del partido Colombia Chile Que también Tuvo como protagonismo El VAR Y bueno Hablar un poco De los detalles De lo que fue Y también tirar un poco De datos curiosos Porque no pueden faltar Eso le iba a decir Le iba a preguntar ¿Hay datos curiosos? Hay datos curiosos Hay datos curiosos Porque le cuento a la mesa Que tuvo un muy buen dato curioso En la previa del partido De Argentina-Catar El domingo pasado Donde nos trajo Los cracks Hablando de todo Lo que rodea a Messi Que se lo critica Para no tener títulos En la selección Los cracks del mundo Que no tenían Copa América Me encantó ese dato Y saltaron nombres importantes Nombres importantes Sí, sí, sí Maradona y Pelé Son dos jugadores Que no tienen Copa América Ahí lo tenés Eso habla De que no tanto Hay que golpearlo De que no tanto Hay que golpearlo Se enoja el operador Buenas tardes Javi Carrizo ¿Cómo le va? Se enoja ahí Por el acote Ya cuando aparece Maradona y Messi juntos Es para problema Me va a caer el estudio Es así Pero bueno Hemos presentado al equipo Seguimos ya 15-15 casi De este domingo Aquí en Latte Estamos todos listos Vamos a una breve cortina Y ya arrancamos Con A TODO FUTBOL Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor No, 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 no Antes de irme a la campaña Bueno, ahora Vamos a ver Claro La primera vez Y ya está Comerendo No, no Ya está Y ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno ahí podemos meter las curiosidades y lo mismo queda genial de ser ahora sí para... Ya, lo va a decirlo. Después de cantaditas con Barallo, antes de cerrar, vamos con vos. Ok. O sea, Chile-Colombia se queda ahí, pero curiosidades es lo que... Claro, curiosidades va a ir en el tercero. Ok. Y en el segundo, en Chile-Colombia. Ok. Recuerdo que nadie se adelanta a hablar de Sánchez porque traje la declaración. ¿Es lo mismo que llevamos voluntarios? Sí, sí, sí. Ahora, ahora, con la... No merece que seas fiel. Arranco directamente. 15 horas 16 minutos, seguimos aquí en A Todo Fútbol, en Radio Latte 93, 3.1, en Duplex, con AM1450. Y ahora nos van a estar hablando aquí un poquito los chicos de qué pasa con el mercado de pases aquí en el fútbol local. Así es, toda esta información de la mano de Agustín Dejer, con todo lo que tenés que saber del Polideportivo. Bueno, vamos a estar primero arrancando por lo que es el Polideportivo, que el Super Rugby... Los Jaguars hicieron historia. La franquicia argentina eliminó en las semifinales a los Brambys, una franquicia australiana, por un contundente 39-7 en el Estadio Vélez, que estuvo repleto. Hubo 31.000 personas viendo lo que era algo histórico ya para el Super Rugby, para la franquicia argentina llegar a las semifinales. Además consiguió la final, la que la disputarán el sábado 6 de julio contra los Crossanders de Nueva Zelanda, allá en Nueva Zelanda, en el Leaming Stadium de Kristurczuk, a las 4.35 de la mañana. A ver qué madrugar. A ver qué madrugar, estar pendientes, porque bueno, es un dato importante. Los Jaguares llegaron a una final y la van a disputar en el viejo continente espectacular. Sí, fue algo histórico. Bueno, los tries fueron por Matías Orlando por duplicado, Emiliano Goffelli, Tomás Cubelli y Tomás Labanini. Y además Joaquín Díaz Bonilla sumó 14 puntos. Pero bueno, vamos a estar alentando al equipo dirigido por Gonzalo Quesada, que va a ir por algo histórico. Ya sabe, cabe destacar que ya lo que llegaron es muy importante para lo que es el deporte. Imagina para lo que es el Super Rugby, que la franquicia hasta ahora nunca había pasado de la fase de grupos. No solo que la pasó, sino que llegó a la final. Sí, bueno, es algo para destacar para los chicos. Y bueno, vamos a estar alentando, aunque va a haber que madrugar. Bueno, al fin, ¿eh? Al fin se le está dando algo positivo al rugby. El rugby es un deporte que aquí en Argentina capaz está muy... con la idea de que nunca se... Nunca se explotó el todo. En ese punto, quizás, claro, obviamente que uno sabe... Sí, que las potencias... Las potencias son muy poderosas, pero es bueno también ya un poquito ir metiéndose en finales y semifinales y que la gente también se acerque porque estuvo repleta la cancha de Vélez. Sí, estuvo repleta la cancha de Vélez. 31.000 personas jugando. ¿Se sabe si da mucha gente para ver el partido de vuelta? Más familia, ¿no? Creo yo. Y yo creo que va a ser complicado, más que algún que otro argentino que esté por allá por la zona. Claro, eso sí. ¿Cuánto vale viajar por allá? Una fortuna. Podríamos hablar con Leo, ¿no? A ver si... A ver si vamos. A todo rugby. Va a ser un poco caro, pero bueno, puede salir a todo rugby. A todo super rugby, acá en Latte también. No estaría bien. A todo rugby. ¿Qué más? También tenemos lo que es basquet, que se define en la Liga Nacional. En donde San Lorenzo, bueno, venció Instituto por 96.80 de local. Bueno, y quedó la Serie a favor 3-2. Se va a definir el lunes en Córdoba el otro partido. En el cual, si Instituto gana, se forzará un séptimo y último partido en Boedo. Y si gana San Lorenzo, va a ser el primer equipo en la historia en coronarse tetracampeón. Sí, tetracampeón. Impresionante lo que está haciendo en los últimos años San Lorenzo de Almagro. Que, si lo comparamos con el fútbol, están dejando un poquito de lado lo que es la parte del césped, la pelota en el césped, y sí la pelota en el parqué, que está muy bien, la verdad. ¿Tetra? Tetracampeón. ¡Felicitar a los hinchas de San Lorenzo, que están volviendo a Boedo! Sí, van a volver a Boedo. De hoy es un hecho. Y que cerró la contratación de Menosi. Sí. Sí, exactamente. Ahora, cuando hablemos un poco de Mercado de Paz y Luis Alonso, vamos a hablar, porque también va a haber festejos para lo que va a ser la Vuelta a Boedo. Sí, sí, sí. Sí, lo merecen, la verdad que lo merecen. ¿Algo más de polideportivo? Sí, tenemos el tenis, que bueno, arranca Wimbledon, y el lunes ya hacen su debut tres argentinos. Leo Meyer contra Ernest Gulbis a las 9 de la mañana. Ido Pela versus Marius Coppil a las 11 de la mañana. Juan Ignacio Londero versus Bonait Petray a las 3 a la 1 de la tarde. El martes ya estará el Peke Schwarzman, Ido Andriosi y Federico Delbonis también debutando. Para cerrar, también jugaron en el hockey Las Leonas, que se quedaron en el tercer puesto en el Pro League. Venían en semifinales de perder contra Australia y lo volvieron a hacer por el mismo método contra Alemania. Perdieron también por penales, no se le pudo dar, pero se aseguraron un puesto en el Preolímpico de Tokio 2020. Así que bueno, estamos contentos con lo que alcanzaron las Leonas. Qué bien, la verdad que muy bien toda la información del polideportivo. Ya sabes, si no te gusta el fútbol no importa, escuchá, prendete. Estamos en vivo en Facebook, estamos por FM Latte 93.1, también en Duplex por AM1450 Radio El Sol. Para todo lo que tengas que saber, ¿te gusta el deporte? Prendete. Prendete que todavía nos queda mucha, pero mucha información. Y antes de volver a meterme en la Copa América, en todo lo que pasó, me gustaría volver a usar algo que dijiste recién al fútbol de la Superliga. El mercado de pases, ¿qué pasa? ¿Qué jugadores se incorporan al fútbol argentino? ¿Qué club es el que más incorpora, el que mejor compra? ¿Hay promesas, no hay promesas? Contame un poquito. Hasta por el momento uno de los que más se movió es San Lorenzo, justamente. Que trajo a Vergine, a Alex Boca, por tres temporadas, luego de que rescindió su contrato con el Bursa Sport de Turquía. También, como bien decían, trajo a Menosi, el campeón de la Copa de la Superliga de San Lorenzo. Exactamente, con Tigre, que lo quería independiente, pero al final el jugador decidió irse a Boido. Más que nada para lo que es jugar la Copa Libertadores, que eso lo ilusionaba. Eso lo ilusiona. Sí, obviamente, el equipo de San Lorenzo compra, ¿no? Creo que tiene ese plus de jugar la Copa Libertadores y está un escaloncito por encima de los demás clubes. Seduce, seduce. Y seduce un poco más a lo que es el poder ganar la Copa. Además, recordemos que tiene un nuevo técnico que es Pizzi, vamos a ver cómo le va. Y que dentro de la llegada de Pizzi era fundamental los refuerzos que le iban a dar para... Eso fue más que económico y todo, lo primero que planteó fue... Y que buscaba refuerzos de la categoría. Exactamente. También trajo a los hermanos Pitón, a Bruno y a Mauro, que compraron el 80% del pase del defensor y el 70% del volante en una suma cercana de los 2,5 millones de dólares. Algo que no le salió muy caro para a San Lorenzo traer dos grandes jugadores de Unión de Santa Fe. ¿Hubo dos por uno? ¿Qué pasó ahí, claro? Fue más o menos una estrategia tipo dos por uno. Fue medio rara la compra, porque los dos por 2,5 millones... Algo, yo creo que una ganga sacó San Lorenzo. La verdad, puede estar muy conforme a la dirigencia del club por dos grandes jugadores que sacaron que rindieron muy bien en Unión de Santa Fe. Sí, además dos jugadores que a San Lorenzo, en cuanto a las características futbolísticas, le van a servir mucho. Bueno, entonces, a ver, Pizzi no tendría quejas. Arrancó con todos. Arrancó con todos. Volvió Navarro, que estaba préstamo en el Querétaro de México. Bueno, interrumpió su contrato para volver al Cuervo por pedido del entrenador. O sea, Navarro volvió porque Pizzi lo llamó, el arquero dijo que sí. Pizzi ya está en Uruguay, donde están haciendo la... En el boom que están en Uruguay haciendo toda la pretemporada. Y una venta importante para el Cuervo fue la de Sequel Chimi Ávila, que estaba en préstamo de Huesca y fue transferido en Los Asuna. Entonces, va a recibir 3,1 millones de dólares por el 50% que le pertenecía al Cuervo. Bueno, ahí está. Le sobra un poquito para incorporar a otro pitón más. ¿Hay un tercer hermano pitón? Yo quiero preguntar por Ceneci. Se habló mucho de que se iba, que se quedaba. ¿Qué pasa con Ceneci? Por el momento, bueno, Ceneci todavía sin duda están esperando a ver que llegue oferta. De lo mejor de la cantera de San Lorenzo por lo menos pudo utilizar. Exactamente. Y supuestamente era la gran compra que iba a tener San Lorenzo. Y por eso pregunto, claro, iba a ser una... O sea, la compra obvia. Todos dijimos, bueno, Ceneci se va cuando termina el torneo. Y por ahora... Por el momento se queda... Pizzi lo quiere tener en cuenta y vamos a ver si puede mantenerse. Lo que sí, Pizzi, hubo una gran lista de burrados. Sacó un montón de jugadores de los que trajo Almirón. Que están buscando, bueno, destino. Es el caso de Gonzalo Rodríguez, Román Martínez, que podría llegar a Belgrano. Damián Pérez, que suena para Unión de Santa Fe, igual que el Chino Rojas. Capaz que ahí hay un poco con lo de dos pitón. Capaz que haya un poco de intercambio, haya un favor. Bueno, Gonzalo Castellani, Nicolás Salazar, Emiliano Purita, Nicolás Reniero, que es pretendido por Racing y que también lo quiere Pizzi, pero hay problemas en lo económico. Claro, no arregla el número. No, Reniero quiere cobrar una suma importante para los que está dispuesto a pagar San Lorenzo. Y además a todo eso se metió Racing, que también hizo una oferta por la delantera. Para pinchar un poquito, claro. Exactamente. Muy buen mercado de pases de Racing. Muy buen mercado de pases. A ver, ¿hay alguna novedad del equipo que defiende la Superliga? No, porque el último campeón es Tigre, pero el último campeón de torneo largo... El torneo Racing, claro. Sí, es Racing. Bueno, Racing trajo ya su segundo refuerzo, además de Matías Rojas y N. Barbona, el ex atletico Tucumán. Lo compró por 10 millones de dólares y firmó por cuatro temporadas. También viene Walter Montoya. Está esperando que se desvincule con Gremio. Es cuestión de tiempo, lo más probable que termine jugando en la academia. Pues recordemos que quería River y Boca. Se pelearon en un largo torneo. Y se lo llevó San Pablo y al Sevilla. Exactamente. A no jugar. A que conozco la ciudad. Exactamente. Bueno, y ahora va a volver al país, a la academia. Y bueno, después de la venta de Sarabia, están buscando un refuerzo de nivel y quieren traer a José Luis Rodríguez Bevans en un lateral derecho uruguayo de Danubio, el cual Caudet tiene muchas esperanzas puestas en él. Vendría préstamo por el momento, pero lo que lo está trabando es que su representante está buscando vender a Europa, más que nada. Entonces, por el momento, no le llegó nada. Así que si no le llega nada, sería el nuevo refuerzo de Racing. Perfecto. Y hasta ahí, eh. Hasta ahí, Agus. Sé que tenés mucha más información del mercado de pase, del polideportivo, pero estamos hasta las 17. No se olviden. Y ahora sí, vamos a meternos... Escuchá la musiquita de fondo, eh. Vamos a meternos un poquito en lo que es esta Copa América 2019, que hasta el momento, una sola sorpresa, creo yo, que es la que nos va a comentar Gianluca. ¿Cómo va, Gianluca? ¿Cómo va? Bueno, sí, se dio el partido, creo que todos se esperaban, ¿no? Más allá de cómo fue el resultado. Fue un partido donde Uruguay trató de tomar la iniciativa desde el primer momento. Y Perú, bueno, ordenando atrás, esperando tener una contra, me parece. No sé ustedes cómo lo vieron el partido. Sí, yo vi, primero, un partidazo. La verdad que a los ojos de todo lo que lo estábamos viendo fue un partidazo. El VAR, protagonista, como lo anticipaste. Clarísimo. Muy bien el VAR, eh. No sé, después quiero saber qué opina la mesa sobre el VAR. ¿VAR sí o VAR no? La vamos a hacer cortita. No, pero nos quedamos hasta... ¿VAR sí o VAR no? Por eso le digo, sí, nos quedamos hasta las 8. Claro. Pero la vamos a hacer cortita. Solamente si... El monosílabo. Corto. Exactamente. El monosílabo se decide y fin el tema porque si no trae mucho ir y vuelta y se hace interminable. Me dijo que viene el planteo de Perú esperando y intentando ir. Sí, creo que el tema que quedaba muy lejos lo que era Guerrero y Cueva en ataque. Y eso, bueno, no tuvo mucho poder ofensivo. Ahí se notó la diferencia, creo, de jerarquía entre Uruguay y Perú. Yo creo que son para aplaudir las declaraciones del maestro Tabárez porque mucha gente puede decir, eh, se metió atrás, equipo chico. Bueno, muchachos, es Perú que quieren que haga contra Uruguay. Sí. O sea, Perú juegan, las figuras son Paolo Guerrero, Farfán que está lesionado, Cuevas, y Paolo Guerrero y Cuevas, si no me equivoco, juegan en Brasil. O sea, es lo normal. Para mí hizo un partidazo en defensa más allá de que también lo salvó el bar, hay que decirlo. Hizo un buen partido y el Tigre Gareca se lo vio muy activo en lo que es las indicaciones para sus jugadores de que toquen. Sí, cuando toquen y jueguen. Jueguen corto, no importa si se equivocan. El tema que creo yo que Perú a veces, cuando la pasó mal, sobre todo en el segundo tiempo, que Uruguay llegaba muy fácil, Cavani y Suárez llegaban muy fácil al arco de Perú, creo yo que ahí se apuraba. Porque en busca de la ambición de llegar al área y del primer gol, hacían pases de mitad de cancha hacia adelante, arriesgados, que le facilitaban a Uruguay recuperar la pelota y salir rápido para darle la pelota a los dos monstruos que tienen como delanteros. Creo que Tabárez en lo que hace... Es el audio de Tabárez, no sé quién me lo diga. ...de Arracaeta, atrás de los delanteros, que eran Suárez y Cavani, y los sacó de la raya, porque estaba jugando de ocho y lo cambió como de enganche, digamos. ¿Igual puedo opinar algo? Yo, personalmente, me hubiera gustado que el maestro Tabárez tenga la victoria, pero luego me encontré en una charla interna, en una disyuntiva, y me dije, bueno, yo hubiera querido que Uruguay gane. Pero al fin y al cabo, si se enfrenta contra Argentina en la final, lo único que me importa es Argentina. Entonces ya está, como que dejé de costado eso, porque han pasado un montón de, no sé, resultados que uno no se esperaba, a uno no le parece como que justo, pero bueno. No, sí, dentro de todo, a ver, si nosotros desde este lado, desde ser argentinos y ser hinchas de la selección, como cada uno de todos los millones de habitantes que tenemos, la realidad es que se bajó un grande. Un firme candidato. Un firme candidato con un muy buen equipo, porque tiene un gran equipo el maestro Tabárez, que me hablaban de, escuchaba mucho yo en la previa, de lo que es la jerarquía. Pero es un mix de jugadores, ¿eh? Porque, sí, tiene muchos jugadores arriba de los 30. Podemos repasar. Muslera. Muslera. Godín, Cáceres, arriba de 30. Los dos delanteros, arriba de 30. Pero el mediocampo, el fuerte de Brasil. 20 años. Sí. Promedio 22, 23. Promedio 22, 23 años, con grandes jugadores que la están rompiendo en todos sus clubes. O sea, es importantísimo lo que hizo Perú. Valverde es un crack. Valverde. Valverde hizo un gran partido con Bentancu en el medio. Novio de Mina Bonino, no sé si lo sabían. Valverde, la verdad, juega en el Real Madrid. Me gustó ese dato. Sí, obvio. Le patea muy bien los tiros libres. Yo había visto una nota en el diario Marca, hablando de esta cualidad que tiene, y el título de la nota era lo que le falta mostrar en el Real Madrid. Obviamente yo creo que en el Real Madrid nunca va a patear un tiro libre porque adelante va a tener 10 tipos, como Hazard ahora, exacto. Pero la verdad que es muy bueno. Y Bentancur está jugando muy bien en la selección uruguaya. Así también la ha ayudado. Conductor, eh. Conductor neto y recuperador, pero ambas, ambas características. Impresionante. Bentancur, buen pie. Le tiró un pase cruzado a Suárez sobre el costado izquierdo. Pero espectacular. La verdad que le vino muy bien a Bentancur, un Bentancur muy, pero muy cuestionado cuando fue su paso por boca acá en Argentina, pero se fue afuera, se fue a Europa y mejoró todas sus cualidades. A destacar del pibe que... ¿Cuántos años tiene Bentancur? Bentancur, 22 años. Imagínense, más de 10 años todavía le quedan en la selección. Renovó con la Juventus. Renovó con la Juventus. Siendo en la selección uruguaya como 15 le quedan. En la Juventus tardó 6 meses nada más en ganar la titularidad. Exacto, exacto. Él llegó como a ver este joven que viene de Boca, a ver qué es lo que pasa y en poquito tiempo se ganó la confianza al DT y fue titular compañero de Cristiano Ronaldo. No es menor. Otro jugador joven de la selección uruguaya que parece veterano mal es José María Jiménez. Tiene 24 años apenas nada más. Y ya jugó dos mundiales, Copa América y parece un jugador de 30 años. Sí, una seguridad en la defensa importante para el resto del equipo. Sí, con el resto del equipo. Creo que algo de lo que le falta a nuestro seleccionado es esos jugadores que tienen tanta seguridad en el fondo como es la defensa uruguaya. Sí, sí, exactamente. Nadie duda de la jerarquía. Por eso, como decía Lucía, muy importante que Uruguay haya quedado afuera. Perú mucho más mérito por dejar a una potencia. Yo iba a decir que Jiménez tiene un gran compañero al lado que es Rodín. Ahí tiene toda la cuota de experiencia que le falta. Un gran compañero al lado que es Rodín. Nadie va a destacar los bien pateados, los penales peruanos. Como se deben. Como se deben. Perdón, porque fueron impecables. Todos los tiros. Todos los tiros, para mí por lo menos, inatajables. Bueno, eso marca el Tigre-Gareca 100%. Fuerte a donde sea. Claro, a una altura media y enfrente de un arquero que... O sea, no estábamos hablando de que no había nadie atajado. Un arquero de nombre. Claro, por eso mismo había que asegurar y lo hicieron, y más sabiendo que habían errado el primer tiro. Bueno, en la semana hubo declaraciones de que ya estaban practicando penales por las dudas. Claro. Que eran los últimos 15 minutos de entrenamiento todos penales. Sí, sí, se notó mucho. Y bueno, ya que elogiamos al Tigre-Gareca, también hay que elogiar, como dijo Santi, al maestro Tabárez, que declaraba esto. Pero hasta último momento el equipo siguió buscando. Y en los penales estuvo mejor Perú. Y está todo bien. Hay que aceptar la derrota, felicitar el que nos derrotó, porque no hizo nada fuera del reglamento, ¿eh? Trató de bajarle el ritmo al partido. Cuando se demora el juego, porque el árbitro no lo sentimos a no hacerlo. ¿Cuántas veces lo habíamos hecho nosotros? Son cosas que sucedieron en el partido. Lo que nos causa es una desilusión grande, porque vinimos con la idea de ganar, tratamos de imponerla. No se pudo. Y hay que aceptarlo. Hay que saber perder. Impecable. Las palabras del maestro Tabárez, hay que saber perder. Qué frase, ¿eh? La verdad que las felicitaciones no sorprende, porque sabemos el señor, que es el maestro Tabárez, que la verdad que siempre que declara, deja algún título. Y recordar que es muy criticado en Uruguay. Sí, es muy criticado por eso. Yo creo que, si fuese el técnico de Argentina, sería uno de los máximos ídolos de la forma de jugar, de todo lo que hizo desde el Mundial de Corea-Japón del 2012 en adelante. Y yo no entiendo cómo lo critican en Uruguay. No, y el tema es que es así. Si los buenos resultados no acompañan, vas a ser criticado acá, en Argentina, en Uruguay, donde sea. Sí, cerramos con vos, tenías un datito. Un último dato, que Uruguay no pasa hace tres semifinales, tres Copa América, perdón, que no pasa a semifinales, a semifinales, perdón, que son en la de Chile 2015, en la de Estados Unidos y en la actual. Mirá, algo para marcar muy bien ese dato, la mala fortuna que tiene Uruguay, que a pesar de ser una gran selección en los últimos años, no ha podido batir esa marca que tiene en Copa América. ¿Le parece, Martori, si nos vamos a una tanda? Nos vamos a una tanda y por eso avisarle a la gente, que lo que sigue aquí es, vamos a estar hablando un poco de lo que sigue siendo el mercado de pases, ¿no?, en este parate de la Superliga, vamos a estar hablando de lo que dejó Chile-Colombia, más información del Polideportivo. Pasaron cinco minutos de las tres y media de la tarde, nos queda ATE aquí, en Radio Latte 93.1, que esto es A Todo Fútbol. ?... ¡Viva, Martori, Martori! ¡Viva, Martori, Martori! ¡Gracias! ¡Gracias! En 10, lo cambiás ¿Entendés? Tenés que cambiar esta ficha por esta ficha O sea, firme, no importa si lo mueves, después lo acomodás No muevas esto Agarralo de todos lados, menos acá Te pones en casa O sea, justo cuando entramos al aire No, no, acá es que dale 10 minutos Y además que es un equipo que... Dale 10 minutos porque todavía está... ¿Cuánto podés? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dos? Encima creo que fue lo que menos supe tú Sí, claro, nos ponen significantes en la situación Ahí, Luis ¿Cuánto falta, Gaby? En la última tiro... No, sí ...4 ternas grabadas en seguida Dale, dale Eso es lo que... Si Brasil dejó afuera figura... Pero hasta luego conectar desde... Es el recambio, boludo Dejó a Dubla, Acosta afuera Dubla, Acosta, Vinicius... David, Luis, Marcelo David, Luis, Marcelo, Marcelo Marcelo... ¿Pues correr algo... ¿Fue venido o...? No, no sé, estaba gordo Un poco, muy gordo Ahí se va... No sé si no está saliendo todo esto que hablan... Sí Claro No pasa nada Muy bueno Sí, sí A ver... Ven, ven, el detalle de cámara Claro Lo voy a hacer Está bajando así, pero ahora... Sí, está saliendo... Claro Aquí está saliendo... No sé si es... No, no lo quiere nadie... Sí, no... No quiere nadie... Vos hace tampoco... Lo único que dicen... Lo único que dicen... pero en traigo me parece que es el mejor que hoy pero vos se lo puede decir las estadísticas de Chile y Colombia son 3 tiros al arco efectivo 2 para Chile y 1 para Chile ¿no acuerdas? y después le levanta la boca al muerto un partido importante no me pasó por arriba pero fue muy bien ¿cuándo estuvo el bar ese? ¿el lado? ¿el Higuaín? no se para mi es discutible si hay bar me parece que es menos discutible lo lleva a juez vale justo y me suelte 9.82 la mala racha es lo que traes a mi vida así turismo en Mendoza con Viajes Conocer la tierra del sol y... www.viajesconocer.tur.ar yo voy a llorar yo voy a llorar yo no voy a llorar yo no voy a llorar seguimos aquí al aire a todo fútbol radio por FM late 93.1 donde late el fútbol domingo tras domingo para como siempre ¿no? pero todo lo que ustedes tienen que saber en cuanto a todo ¿no? Martori, Copa América ¿qué más? ¿qué tenemos? sí señor ahora vamos a estar hablando de lo que pasó en Chile-Colombia un poco más de mercado de pase porque estuvimos con algunos equipos nada más así que tenemos que continuar tenemos también más información de Polideportivo nos queda todavía un largo recorrido hasta las 17 horas 15.90 estamos en estos momentos en toda la República Argentina 11 grados día nublado domingo para estar merendando y escuchando orlate 93.1 a todo fútbol todavía tenemos la cortinita de la Copa América a ver la quiero escuchar porque me gustó la musiquita de la competición internacional que se está disfrutando ahí va eh ahí va muy bien Gaby en la operación y bueno como dijimos vamos a hablar del partido de Chile-Colombia otro gran partido otro gran cruce que tuvimos el día jueves después del partido de la selección del viernes perdón después del partido de la selección argentina Lucía comentame un poquito ¿qué pasó en ese partidazo? partido polémico antes que nada destacar que uno no disfruta los penales si su equipo está está disputando entonces vos estabas sentado ahí a la expectativa a ver qué es lo que pasó estamos hablando del partido de Colombia-Chile el imbatido que cayó en cuartos de final en un partido que dejó un montón de de polémica por los goles anulados lo que fue repaso otra otra participación del VAR otra participación del VAR repaso los que patearon los penales tenemos Colombia pateó James Rodríguez Edwin Cardona Juan Cuadrado que por poco no le tapan el gol Jerry Mina y el último que fue el que falló William Tecillo quiero decir algo la eliminación toda toda Jerry Mina que metió su penal y sacó empezó a bailar ahí sacó las canilleras si no festejó como si fuese hecho un gol en los 90 no Jerry es penales te toca patear a vos después a tus compañeros no tenes por que hacer eso y después Tecillo que no se que quiso hacer frenó se fue volando la tiró lejos y luego por Chile que estuvieron pateando Arturo Vidal Eduardo Vargas Eric Pulgar que es la revelación Charles Aránguiz y Alexis Sánchez que fue el que puso el gol el icónico gol que los metió a semifinales como nos tiene acostumbrados Alexis Sánchez lo hemos padecido nosotros pateando el último penal siempre el final siempre siempre el quinto penal es de Alexis esperemos que la próxima ataje Armani lo voy a decir lo voy a decir porque nos tengo muchísima fe comentame Lu como fue el partido de Chile como lo viste el planteo del equipo el partido para contextualizar empezó un poco tarde yo estaba viendo ahí la tele Chile no comenzaba más luego me enteré que fue por todo el tránsito porque llegó tarde el plantel de Chile al estadio y bueno dos goles anulados Chile se presentó con mejor forma a lo largo del partido y bueno luego hubieron un montón de declaraciones por ejemplo de Carlos Queiroz que también se quejó de que 15 minutos antes del partido les habían informado que había una nueva regla que no se iba a informar el fuera de juego hasta terminada la jugada y que eso terminó en una polémica porque que pasa si se lesiona justamente un un jugador en ese en ese lapso de tiempo exacto hay unos segundos que dan ahora la nueva reglamentación es que los jueces de línea por más que ellos hayan visto offside se toman unos segundos más hasta que en el VAR le confirman que si hubo offside y ahí recién le levantan la bandera y bueno para vamos a hacer lo siguiente hoy dije que me olvidé de preguntarles VAR sí o VAR no empiezo yo VAR sí Martori y no o sea es difícil decir que no VAR sí 12 2-0 Santi Morán no 2-1 Abus Dejer 3-1 si 4-1 Nahue si 5-1 si y Lucía 6-1 a ver vamos a jugar un poco con la operación pero claro Gaby Carrizo que trae una pizza algo Gaby Carrizo no Lucas Gregorio que está ahí del otro lado no dice que no con los brazos perdón si cambio de bando empato empata pero ya está no bueno entonces VAR sí y bueno me comentabas Lu que más del partido de Colombia-Chile bueno tenemos que que está la disyuntiva que Colombia se había presentado bien en el mano a mano ganando todos los partidos imbatidos sin ningún gol en contra ahora le estaría pidiendo a Gaby Carrizo que me ponga lo que fue la declaración de James con la calentura pos partido habló James Rodríguez a ver lo escuchamos el fútbol es así ¿no? al final eh tú te pones a ver Argentina que estaba prácticamente muerto están semis eh y Colombia que estaba bien se queda afuera eh al final ves que el fútbol es un poco que no es que no es justo a veces entonces eh estamos tristes por eso pero bueno ya está no no pero a ver no coincido quiero saber que piensan no coincido James el fútbol no es que es injusto es fútbol eh para clasificar tenés que ganar Argentina estaba muerta a ver estamos jugando mal tampoco eh cómo vamos a estar muertos tenemos al mejor jugador del mundo cómo cómo pasa eso James sí te entiendo que vos tuviste eh un gran fase de grupo imponiéndote muy bien a una Argentina que después lo vamos a estar debatiendo cuando toque el bloque de la selección pero agarraste a una Argentina verde casi sin de trabajo entre estos equipos le ganaste 2 a 0 después clasificaste muy bien pero cuando hubo que ganar la fase eliminatoria te tocó perder y bueno es fútbol James Rodríguez no 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 tenés por qué decir que es injusto yo lo que quiero decir es que si el fútbol fuera justo como dice James él no hubiera jugado en el Real Madrid así que algo hablando de eso polémico algo también hablando de lo que tiraste que se está por definir lo que va a ser el futuro tiene pocos días para ver qué va a pasar con él porque el pase lo tiene el Real exacto hay que ver si quien lo busca claro él dijo que le pidió al Bayern que no lo compren que quería volver al Real y quería irse a otro lado bueno veremos qué pasa con pretensiones encima James claro hablando un poco de lo que dijo sobre la Argentina yo creo que exageró un poco está bien que Argentina estaba jugando mal pero siempre dependió de sí mismo para llegar a la siguiente fase porque si le ganaba a Qatar estábamos como estamos ahora yo creo que James estuvo exagerando bastante lo que dijo tienen que jugar bien pero bueno había que demostrar contra Chile la realidad es que sí Colombia hizo una buena Copa América porque Colombia en sí tuvo una mala suerte de quedar o sea tampoco había jugado contra un rival fuerte todavía porque Argentina hasta ese momento no era fuerte no éramos fuerte entonces se encontró con la bicampeona de América y bueno pasó lo que pasó quiero preguntar a mis compañeros que dijeron VAR no si no existía el VAR nosotros no estaríamos en semifinales está bien pero no importa si me voy a beneficiar o no claro no está en duda a quién beneficia o no si me va a beneficiar lo quiero sí seguro pero de ahí a que esté mal porque beneficiar a alguien es perjudicar a otro no yo creo que el VAR para nada está mal para mí está muy bien el tema es que van a tener que empezar a trabajarlo claro hay que pulir mucho pulirlo para que el tiempo como recién mencionaba Lucía que se toma el juez de línea que se toma el árbitro para decidir alguna jugada sea el menor porque sí a todos nos aburre hay un tiro libre y espera el VAR sí a ver el tiempo es mínimo si vos te lo pones a contabilizar con el reloj serán 20 segundos como mucho aparte no se compensa bien el tiempo eso también eso también a ver si se demoró en dos jugadas 20 segundos ya tenés casi un minuto contalo para la edición bueno pero esto es siempre como frenar el tiempo y que jueguen con tiempo neto y frenarlo cada vez que se va a buscar algo al VAR no estaría mal es algo que está pulido es una solución rápida es algo que está pulido ya en varios deportes por ejemplo el voley el hockey el rugby si por eso funciona muy bien tardan menos de un minuto y te lo muestran en vivo todo el estadio lo ve ese es el tema bueno transparentarlo un poco más me parece estaría bien que las comunicaciones se puedan escuchar igual se pasa por lo menos en las transmisiones de televisión se pasa obviamente una vez que el árbitro tomó la decisión que me parece correcto no se puede pasar un video de una decisión que va a tomar el árbitro antes que el propio árbitro lo vea en el camino que está haciendo desde donde está en la cancha hacia el televisor me parece muy bien que se muestre después que el árbitro lo mira y para mí a ver es VAR ¿qué significa VAR? ¿qué son las siglas? video assistant referí es un video de asistencia para el referí si no no tiene la ley absoluta hay muchos grises en esta en este coso del VAR entre líneas también exacto muchas entre líneas que las decide el juez no hay otra manera quedan a interpretación pura y exclusivamente de él a él se le da el video con la jugada en todas las cámaras cámara lenta rápida de acá de allá de abajo de arriba para que él tenga todas las herramientas posibles de llegar a una conclusión y de determinar la decisión que a él le sea correcta y justificarla exactamente también algo que decía mi amigo Luquitas antes es que hacen ir a los líneas para nada porque a veces pasa que realmente los árbitros yo no sé si piensan que la gente no es tonta o que cuando están explicándole no sé un córner y están hablando con los jugadores es obvio que están le están pispeando en el oído che fue penal fue falta ahí se pasa tipo el árbitro no sabe qué pasó en la jugada y habla con los jugadores la típica del córner viste no se agarra en que se yo todo ese tiempo está viendo a ver que le canten algo y es lo que decía antes si no lo muestran si no lo puede ver la gente porque uno aparte de verlo a mí me gustaría escuchar qué dicen los árbitros porque a veces hay faltas que se cobran y me gustaría ver qué es lo que ven si la ven en cámara rápida en cámara lenta es algo que siempre dice en cámara lenta uno no puede decir algo son todas faltas exactamente todo es falta todo es final la única vez que se escuchó fue en el primer partido donde Pitana fue y se escuchaba dámelo rápido en cámara normal ahora lenta normal claro pero después lo que es audio cambia mucho obviamente la cámara lenta a la cámara normal de la televisión Foyt le hubieran cobrado 6 penales en lo que jugó en esta copa américa bueno pero por ejemplo yo me acuerdo en el partido de Argentina en esa jugada que Foyt parece que le hace penal al venezolano que el árbitro se le lee en los labios que le dice tanteándose el oído con el VAR le dice no acompaña perfectamente cuerpo a cuerpo no hay falta eso se vio textual de la boca del árbitro y está bien está bien la decisión pero si vos vas tomás adelante la pantalla viéndolo en cámara lenta probablemente el pie de Foyt tocó al rival y podés cobrar Foyt es un deporte de contacto sigue existiendo la interpretación del árbitro porque el que toma la decisión final es el árbitro es mera interpretación porque el VAR no cambia las cosas te está pasando en cámara lenta como fueron el tema es cuando tomás una jugada y la evaluás o cuando no ahí está la injusticia se podría decir uno de los árbitros que tanta bola no le da al VAR es Roldán creo que es Wilmar colombiano estuvo en Argentina Lanos River Wilmar Roldán va a estar dirigiendo confirmado Chile Perú ajá bueno dato eh va a estar ahí un árbitro colombiano dirigiendo lo que va a ser el partido la semifinal la segunda semifinal claro si yo le doy le pido a usted que me diga un ganador Chile o Perú para usted eh y ah bueno referencia personal eh pasa a ver por como estuvieron jugando Perú tiene lo suyo pero bueno Chile se vio que mostró una buena cara el tema final con Chile llegamos llegamos a perder acá tiro un dato eh Argentina es el único tricampeón consecutivo en la historia no hay obviamente eh equipo que haya selección que haya ganado cuatro pero tenemos bicampeón que es Chile y si Chile nos llega a ganar nos va a empatar encima en eso tras que nos viene ganando eh dos finales seguidas pero a la vez también quiero revancha así que no sé yo voy yo voy porque quiero que gane quiero que pase Chile a ver que onda a ver que onda porque les quiero ganar quiero que les ganemos todos creo que les ganamos ganar si yo estoy igual vamos Perú hay que asegurar si le ganamos a Brasil hay que alentar Perú vamos a lo fácil y seguro ojo no tan fácil porque tengo que no te creas Aneca conoce muy bien la selección argentina yo si le ganamos a Brasil que venga el que venga ya ganarle a Brasil es ahí está el problema para mi igual ese es un error escucho mucha gente decir no no si le ganamos a Brasil muchachos perdimos tres finales ese día o sea no es que llegamos a la final no es el fantasma llegan a ganar Chile lo que tenemos entre las cejas es a Vidal a Vidal que fue muy alabado porque para mi presentó una muy buena cara en lo que fue el partido y si la verdad que si es una de las figuras tenerlo otra vez a Vidal ahí enfrente con la selección de Chile es uno de los jugando con la selección de Chile para mi Vidal es uno de los cinco mejores jugadores del mundo así te lo digo yo igual quiero abrir un tema digo a nivel emocional si Argentina se vuelve a encontrar contra Chile porque está bien listo lo que es el talento lo que son las tácticas las técnicas pero anímicamente encontrarte con la presión de no podés no podés otra vez perder contra Chile hay dos caminos sabemos como termina o lo tomás te pone una presión o lo tomás como motivacional o lo tomás como presión ahí juega mucho todo lo que es el cuerpo técnico y va a jugar mucho creo yo a favor de Argentina a ver todavía queda el partido con Brasil no aclaramos estamos despejando lo más difícil estamos jugando un poquito es hipotético claro una hipotética final que se pueda dar nuevamente entre Argentina y Chile con el recambio que hubo de jugadores y de cuerpo técnico creo que es más hambre que presión es más hambre que presión exactamente y lo vamos a tener al nene a Leo Messi hambriento con los cubiertos esperando levantar algo con la selección que realmente se lo merece por más que lo vamos a estar desglosando pero no está teniendo una buena Copa América para mí se está guardando para estos dos partidos finales ojalá porque yo creo que tuvo el peor torneo con la selección argentina que le recuerde por favor que levante porque muy bien algo más para agregar del partido no nada más un datito de color que Chile se Chile se presentó con tres jugadores que juegan a nivel local y y Colombia nada más uno perfecto muy bien hasta ahí entonces todo lo que pasó entre Chile y Colombia uno de los semifinalistas el equipo chileno que va a estar enfrentando a Perú en la semifinal que tendrá del otro lado a la Argentina y nada más ni nada menos que a la anfetión Brasil Silu me ibas a decir algo una última cosa los jugadores que cuentan con tarjeta amarilla por el lado de Chile son dos que son Aranguiz y Vidal o sea si reciben tarjeta amarilla en el partido ante Perú pierden la final se pierden la final claro o sea eso lo quería mencionar para tenerlo en cuenta porque es clave eso yo tengo un buen dato tengo un datito de Chile todas las definiciones por penales que tuvo las que ganó y las que no ganó en todas las que pateó Charles Aranguiz metió el penal que patea muy bien los penales fuerte arriba no le vendría mal entonces la amarilla ¿no? la podemos pedir a la amarilla para Aranguiz pídasela al bar se la pedimos a hablar pero bueno antes de irnos a una nueva tanda quiero ir un ratito con vos Agus volvemos al fútbol argentino ¿qué más? ¿qué pasa en el mercado de pases? bueno ya hablamos de Racing así que vamos a la otra vereda vamos a Independiente que ya se terminó la novela por Barbosa será jugador independiente pagaron 3 millones de dólares por el 82,5% del pase el segundo refuerzo va a ser Cristian Chávez delantero de Aldo Sibi que el rojo desembolsó 2 millones de dólares por el delantero de 32 años están esperando por Sebastián Palacios ex Boca actualmente jugador del Pachuca estaba préstamo en talleres jugadorazo exactamente rápido a recuperar porque el último tiempo estuvo bajo mal físicamente y es un jugador de características físicas pequeñas chiquito que necesita tener buen estado físico para sacar la diferencia como lo ha hecho en Boca un montón de veces sí, tuvo un primer paso por talleres muy buenos después fue a Pachuca cuando volvió a talleres bajó el nivel luego en el rojo lo va a intentar traer Beca Cese lo va a intentar potenciar comienzo con un montón de jugadores en defensa y justicia hubo un poco de calentura en los hinchas de Independiente por las declaraciones de Beca Cese cuando dijo que Ángel González que es flamante jugador de estudiantes dijo que no se quiso meter en la negociación por por la amistad con Milito y ahí saltaron muchos hinchas a decir a mí no me importa tu amistad con Milito a mí me importa mi club porque Ángel González es un gran jugador aparte que había sonado para River y Boca al mercado pasado si no mal recuerdo quiero saber rápido qué piensan ustedes estuvo bien Beca Cese estuvo mal a ver hay ciertos códigos que por ahí capaz que para Beca Cese Ángel no es el jugador como para llegar a tener un encontronazo con un amigo si para él no era una no era una necesidad obvia a favor de Independiente creo yo que está perfecto yo escuché que Beca Cese no lo pidió se lo mandaron a él ahí tenés si él no lo pidió más todavía más a favor de Beca Cese hay que dejar un poco de lado a veces lo que es basta de hablar de declaraciones porque si Beca Cese hace lo que hizo en Defensa y Justicia o en Independiente vas a ganar todo así que vamos a esperar a ver qué arma con qué y después claro bueno y hablando un poco de lo que fue de Álvaro Beca Cese espera traer dos grandes figuras a Independiente yo creo que con esto puede llegar a romper el mercado uno es Piatti que bueno en el entorno del jugador avisaron que va a responder en los próximos días a la oferta de juego Independiente la traba más que nada es porque el jugador actualmente en el Montreal de Canadá jugando al MLS está en el top 10 de los mejores pagados de esta liga entonces a Independiente le costaría mucho abonar el sueldo hasta los fuertes llegaron fue el 20% nomás bueno pero a ver 530 mil dólares por año ganaba Piatti en Montreal algo que Independiente no se puede hacer bueno pero si estamos hablando de que Beca Cese e Independiente tienen que romper el mercado y bueno sería una romper el mercado en el fútbol argentino significa desembolsar todos los ahorros que tenga abajo del colchón y ponerlos para traer una buena incorporación de otra manera no hay salvo que vengan por decirte una gran figura que sea más que esté más de vuelta que sea cerca del retiro esa es la siguiente que te digo a ver ojo Beca Cese llamó a un jugador finalista del mundial 2014 en Brasil argentino Lucas Biglia uno de los históricos de la selección lo llamó Beca Cese para que vuelva el secretario general independiente Héctor Maldonado se reunirá con el representante del jugador para que los próximos días van a tener un panorama más certero de lo que costaría que venga independiente recordemos el jugador está en Milan pero no está contando con minutos no está siendo muy tenido en cuenta ahora el Milan cambió de técnico y no se sabe si el jugador va a seguir en el club lo más probable que tenga una salida así que independiente ya le puso la mira para ver qué puede hacer creo que tiene más posibilidades todavía por el tema de que el Milan con el TAS europeo lo sacaron de la Europa League y ya no va a tener la misma rotación Ibilia va a tener menos minutos todavía necesita necesitan de quizás algunos jugadores que el Milan un club grande de Europa tenía para ir variando los titulares para las competiciones inferiores ahora no va a estar en la Europa League me dijiste claro no va a estar por decisión del TAS claro porque fair play financiero exacto porque que llegaron los chinos a los dos equipos de Milán le hicieron un desastre bueno pero bueno van a demoler San Siro o que se penacha el estadio que comparten no sé si van a hacer otro para compartir creo que sí pero tanto que sea habla acá de los estadios de los estadios y todo mira es buen dato un buen dato de los estadios es el de el de Banfield va a ser toda una platea entera a nivel europeo sin vallas sin vidrios sin nada al ras del suelo del tarot al ras del suelo ah bueno vamos a ver como llega van a sacar de la platea lo que eran los alambrados dejando baranda y la tribuna de enfrente a la platea le van a agregar las butacas pero no va a ser platea la de enfrente va a seguir siendo popular pero con butacas y la platea que dicen es estilo europeo esa sí se le va a sacar el alambre que tiene con todos los socios plateistas eso platea bien identificado calculo yo bien identificado con el carnet al día todos sin antecedentes ok eso con esos temas estamos perfectos yo con el club que simpatizo tan mucho tuve que ir a una camisaría a sacar de entrada un par de veces así que no sería raro a lo que llegamos acá en la argentina tener que tener a la gente bueno pero sería un gran paso si un club puede imitar aunque sea un pedacito de su cancha a los estadios europeos porque river boca san lorenzo independiente no lo van a poder hacer bueno los casos más cercanos puede ser la platea de boca vidriada claro las dos independientes independiente la de lanús también la de lanús bueno tiene una zanja entremedio tiene una fosa pero también tiene vidrio pero sin nada hablamos sin nada sin nada no hay muchos ejemplos claro algo más una locura dicen por acá yo creo que es una forma también de decirle bueno hacemos esto pero vos portate bien porque si no vuelve el alambre no es tan difícil vuelve el alambre de puga para cerrar con independiente bueno Gigliotti no no creo que vuelva el club ya está casi totalmente caído el pase pero si están sonando dos delanteros que es Furch y Coniglio vamos a ver si puede hacerse con un 9 que tanto necesita el rojo Furch el loco Furch que vuelve al fútbol argentino sería bueno actualmente en el Santos Laguna en el Santos Laguna ex Arsenal exactamente excelente ahí Agustín Dejer con toda la información que tenemos que saber del fútbol argentino que como lo dije en el no Gracias.